Hola, mi nombre es María José Mayorga y egresé de cuarto medio este año y participé en el experimento de medir el radio de la Tierra. Por lo cual voy a contestar algunas preguntas de qué me pareció el experimento en general. ¿Qué es lo que más le gustó entre todos los experimentos? Una de las cosas que más me gustó fue el trabajo en equipo, porque como lo hice con amigos y compañeros que conocía, el poder estar haciendo un experimento juntos y que cada uno tenga las opiniones al respecto fue bastante interesante. Otra cosa que fue para mí bastante innovadora fue el tema de que se conectaran las disciplinas, que no fuera ciencia solamente que es el experimento en sí, sino también estudiaran inmersas matemáticas, lenguaje y historia. Bueno, encuentro que es importante que el contexto en el que se vio el experimento, en el que Erastótenes se vio para pensar el experimento, es lo que más tiene relevancia, porque gracias a eso fue el cambio de paradigma que tuvo el tener la Tierra como un objeto redondo en vez de un objeto plano. Bueno, entonces poder entender el lenguaje, digamos, transportarse desde el presente, de nuestro contexto a lo que era antiguamente, poder hacer ese cambio de mentalidad y sentirse como que estamos ahí, fue lo más emocionante, digamos, de la actividad en general. Bueno, ¿les gustaría hacer otra actividad como esta? Porque se te ocurren algunas otras, sí, encuentro que me gustaría hacer actividades de este tipo, siempre hay que estar en inversa, como decía, todas las disciplinas, porque fue lo que más me gustó, no se me ocurre ninguna en realidad, pero puede ser cualquier experimento científico, porque si uno se da cuenta de que fenómenos comunes, que a veces para nosotros pasa como algo normal, cotidiano, tiene una explicación bastante profunda, como puede ser la lluvia, supongamos. Para un niño pequeño eso, digamos que es cotidiano, pero tampoco hay una explicación de por qué. Entonces, experimentos así te permiten entrar a una puerta para que tú puedas comprender más allá los fenómenos de la naturaleza. ¿Quieres que este tipo de actividades son buenas? Son una buena forma de aprender, por supuesto. Al ser una actividad didáctica, te permite que se quede grabando tu memoria. Digamos que es diferente de las clases, que generalmente se convierten en monótonos. ¿Por qué? Porque no tienen el cambio, porque siempre estamos en la sala, sentados, siempre estamos escribiendo. En cambio, actividades así, que uno tiene que nosotros, digamos, participar, hacer algo, en vez de solamente captar la información, hace que llame la atención. Y como me llama la atención, digamos que el resultado que viene es que quede en tu memoria y que quede mucho mejor aprendido que de otra manera. ¿Qué me disto con esta actividad? Bueno, aprendí un poco sobre cómo los experimentos se daban anteriormente, de cómo observar y la curiosidad es muy importante para la ciencia. Y en general, en la vida, porque Erastótenes, digamos, de un día común y corriente, se preguntó algo, sintió esa necesidad de saber por qué era. Y gracias a esa necesidad, cambió, digamos, todo un paradigma que se daba en ese entonces, que la Tierra era plana. Así que creo que esas son dos cualidades que son bastante importantes y que aprendí, digamos, a valorar en este experimento. ¿Crees que el trabajo en equipo fue necesario para esta actividad? Sí, totalmente, porque cada uno tenía como su labor. Digamos que si yo hubiera hecho Dios solamente el experimento, hubiese tenido que estar pendiente de todas las cosas. Por ejemplo, hacer un gráfico para ver, digamos, el tiempo, tomar la hora, hacer, digamos, el dibujito del nomón que nos daba la sombra. Y hubiese sido más trabajo y más margen de error, porque al hacer todo ello, quizás por el apuro o porque estaba ocupada de muchas cosas, me hubiese equivocado y quizás el experimento no hubiese salido, digamos, tan perfecto. En cambio, el trabajo en equipo, además de que todos damos nuestro anito de arena, nos nutrimos las opiniones y generamos debate, cada uno tiene su labor, entonces cada uno está preocupado de lo que uno tiene que hacer. Y simplemente después, al final, todo se junta y digamos que se hace una conclusión. A ver, ¿te gustaría conocer o contactar estudiantes de otros colegios para poder coordinar actividades como esta entre colegios? Sí, yo creo que sería bastante interesante, porque mientras más alumnos estén interesados en hacer un proyecto y que estén interesados de verdad, y que seamos de diferentes partes, yo creo que también influye, porque digamos que no creo que las mentalidades, digamos, de ciudades pueden variar, porque por diferentes motivos pueden variar, entonces que todos podamos nutrir, digamos, la idea, opinar sobre el experimento y conocernos los unos a los otros, debería ser muy buena. Ahora, aquí está la actividad, ¿podrías enseñársela a un alumno de curso más bajo? Sí, podría enseñársela, con un poco de ayuda, sí, porque no acuerdo todos los pasos exactamente, pero podría, digamos, guiarlo en cuanto al experimento. Y creo que sería interesante que nosotros como alumnos podamos enseñarle a las demás personas, o sea, no solamente aprender lo que aprendimos, sino que también transmitir el aprendizaje que obtuvimos. Creo que eso nos permite reforzar nuestro conocimiento, y además poder entregárselo a otros que ellos podrían seguir haciendo lo mismo, reforzar nuestro conocimiento y transmitirlo. Transmitirlo igual es importante porque muchas personas más captan lo que tú captaste, pueden verlo como tú lo viste. Entonces, digamos, interesante. A ver, ¿te gustaría construir tu propio nomón? Sí, me gustaría bastante porque encuentro que sería entretenido tener un propio nomón hecho por mí, que pueda decir yo, yo lo hice, yo hice ese nomón. Y que es un instrumento que es, no básico, pero tampoco es como hacer una tele y hacer cada cabecito, pero es como algo bastante simple en comparación con otras cosas que se pueden hacer, pero que uno lo pueda hacer es emocionante. A ver, ¿has hecho otros experimentos como este? Sí, bueno, nosotros en un taller hicimos el experimento de medir el radio del sol. Ahí fue que usamos una moneda y con la sombra y todo el tema, igual trabajamos en equipo, y como acá no hay mucho sueldo de ahí vivimos, tuvimos que esperar bastante para hacerlo, pero fue igual entretenido porque digamos que son experimentos que se pueden hacer con cosas que uno tiene a malo, es una moneda, un pedazo de cartulina, y que con cosas tan que vemos siempre, se puede saber algo que es más importante. ¿Qué le dirías a Erastótenes? Bueno, lo felicitaría por su ingenio, y más que decirle, me gustaría que me cuente, digamos, su teoría, sus pensamientos, que quizás no están escritos en libros, que no se llegaron a materializar, y en general tener una conversación sobre eso, y sobre sus curiosidades, sobre sus sueños, eso me gustaría ver a Erastótenes. ¿Qué le dirías a un alumno de Santiago que también realizó esta actividad? Bueno, le diría que me cuente igual su experiencia, que si le gustó, que si se emocionó, que si le sirvió, digamos, la actividad en general, y bueno, también le contaría la mía, así que ahí podríamos compartir experiencias. ¿Le contaste a tus padres sobre este proyecto? Sí, mis padres lo sabían, y bueno, dijeron que era bastante interesante, así que eso opinaron mis padres. Bueno, aquí me despido. Adiós.